Paz de Cristo y Dios les bendiga, mi nombre es Aleida para los que no me conocen o Lilita también y estoy contenta de estar haciendo este video número 4 ya de esta semana que por 2 mil suscriptores pues estamos realizando y este video como ya se dieron cuenta acá bajito, dura poquito solamente voy a dar respuesta a una pregunta que quizá alguna persona por ahí está aquí en Youtube buscando que es una parábola o quizá también tú ya eres cristiano o tienes un poco de conocimiento o bueno simplemente quieres reforzar o simplemente quieres mirar este video, vamos a recordar que es una parábola o saber con exactitud que es porque podemos tener el conocimiento de que es y puedes entenderlo pero cuando alguien te pregunta o tú quieres dar a conocer a alguien pues puede que se te dificulta entonces vamos a empezar palabra que lloré a Dios claro todos estos videos, la palabra parábola puede entenderse desde dos puntos de vista, desde las matemáticas y también desde la literatura, en este caso obviamente vamos a verlo desde el punto de vista de la literatura y entonces desde la literatura la palabra parábola deriva del griego parabolé que es un término que se refiere a comparación y entonces un concepto de parábola es un relato con forma de historia, esta historia puede ser real o puede ser inventada pero no fantasiosa mediante la cual Jesús establece una comparación como muchísimas que podemos encontrar en el Nuevo Testamento de la Biblia que igual al final de este video les voy a dejar un video donde hablé acerca de lo que es el Nuevo Testamento de la Biblia y también los voy a poner el del Antiguo Testamento. El propósito de una parábola conforme a la Biblia es comunicar un mensaje al oyente o lector a quien se limita a tomar una decisión personal como los muchos ejemplos de parábolas que podemos encontrar en el Nuevo Testamento de la Biblia y voy a tomar un ejemplo para que quede esto un poquito más claro. Aquí tengo un ejemplo que pues hay muchos pero quiero enseñarles este que se encuentra en el libro de Mateo en el capítulo 13 y es la parábola del sembrador. Voy a darle una leída rápida y dice en el nombre de Jesucristo. Aquel día salió Jesús de la casa y se juntó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la planta y les habló muchas cosas por parábolas diciendo que aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a setenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, aquí tenemos una parábola que es una historia, como se pueden dar cuenta, como mencioné al principio, es una historia que puede ser real o que puede ser inventada pero no es fantasiosa. Esto es algo que pudo haber sucedido que puede suceder. Y más adelante también en el versículo dieciocho del mismo capítulo, que igual en un video anterior enseñé cómo usar esto de los capítulos y de los versículos, Jesús explica la parábola del sembrador, que es como se llama esta parábola. Voy a leer un poquito también para que quede aún más claro. Dice la explicación que da Jesús, el versículo número dieciocho. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice el verso veintidós. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice por último el versículo veintitrés. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a setenta y a treinta por uno. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una parábola y la explicación que le daba Jesús, porque Jesús hablaba por medio de parábolas a el pueblo. Entonces sí, ese sería todo el video, que según yo iba a quedar muy cortito, pero quizá al final va a estar un poquito más largo de lo que imaginé. Así es que eso es todo por este video. Nos vemos mañana con todo el favor de Dios, con un quinto video ya de esta semana. Así es que ya les bendiga, ya les guarde. Gracias por seguir aquí. Gracias nuevamente por haber llegado juntos a mil suscriptores y más. Y quiero mandar un saludo en este video a Dalia Miranda y ella es de el puerto de Capolabampo, aquí en Sinaloa. Un saludo para ti. Muchísimas gracias por ver estos videos. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios los bendiga a todos. Y Dios me bendiga también a mí. Dios les bendiga, Dios los guarde. Recuerden que tengo Facebook, Twitter e Instagram. Que las redes sociales están en la descripción del video en la parte de abajo. Si tienen alguna duda o algún comentario lo pueden hacer también en la parte de abajo, en los comentarios, obviamente. Dios los bendiga y Dios los guarde. Bye. 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 Bye.